La verdad es agradecerle al ministro, al gobierno nacional a través del ministro, el apoyo que hemos tenido en esto que es tan importante para nosotros, el deporte. Deporte, cultura, educación y la forma de generar una nueva sociedad, una sociedad en beneficio de nuestro municipio de Yucu y eso es lo que está haciendo el ministro. Todos estos apoyos de todos estos equipos deportivos que nos han hecho es importante para que el desarrollo de cada una de estas disciplinas sea con todas las condiciones en beneficio de los niños y de sus familias. Hoy tenemos un monstruo muy grande con el cual estamos luchando, es la drogadicción, el microtráfico, las bandas delincuenciales que son las que están utilizando a nuestros niños y el deporte y eso es lo que el compromiso del ministro es general, es la dotación de su implementación deportiva a nuestros muchachos para que se enamoren y alejarlos de ese gran monstruo que es el microtráfico que nos quiere conseguir a nuestros niños y no lo vamos a permitir. Gracias, muy feliz de estar acá en Yumbo, encompañada de nuestro campeón olímpico Luis Javier Mosquera con el alcalde, aquí acompañando las escuelas deportivas. Tenemos un nuevo embajador de las escuelas, es Luis Javier, hoy instalamos cuatro escuelas aquí, 200 niños que se van a beneficiar de este programa del gobierno nacional. Se necesita más inversión para el deporte en todo el país, afortunadamente el Valle está mucho mejor que otros departamentos de Colombia, aquí el 20% de los niños practica deporte después de que salen del colegio, el promedio nacional es apenas de un 8% y hay departamentos donde apenas un 2, un 3% de los niños practica deporte, pero seguimos apoyando al Valle, seguimos apoyando a Yumbo para que cada vez más niños y más niñas tengan la oportunidad de iniciarse en prácticas deportivas. Te cuento que nosotros ya, este es un proceso que llevamos aquí 7 años, algunos dicen que ya llevo mucho, pero la verdad que hemos hecho un trabajo arduo, todos los días le ponemos el corazón a todo el equipo de trabajo y venimos llevando un ascenso muy importante en todo el sistema deportivo del municipio de Yumbo, que hace que hoy tengamos reconocimiento también a nivel nacional de todo este trabajo que se ha venido haciendo en el deporte y que hemos enfatizado en estos últimos años, ya este año 7 años, la verdad, en el gobierno anterior y en este gobierno hemos recibido un apoyo por parte del deporte incondicional y eso ha hecho también que se crea muchísimo en nuestros talentos yumbeños, por eso en nuestro plan de desarrollo de Yumbo Tierra hay campeones, la verdad que eso es lo que estamos demostrando hoy para Colombia y para el mundo.